Música Sentimientos de mi alma Música Y vamos a gozar la pariente Música Que la vida es un momento Y hay que disfrutarla Música Epa Música Recuerde que en la vida no se puede tener todo Sin embargo La felicidad no es una meta Sino un estilo de vida Música En la orión americana Desde San Lucas Cabotá, Mique, Oaxaca Música 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 Ahí saludamos Música Música Música